hola que tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal en esta ocasión les traigo un tutorial explicándoles cómo descargar e instalar el mapa de méxico para el american track simulator en la 1.45 totalmente gratis por favor pónganse cómodos porque arrancamos amigos antes de continuar con el vídeo quiero recomendarles esta tienda se llama instant gaming donde pueden comprar claves o códigos de juegos digitales 100% legales para nintendo xbox playstation pc con grandes descuentos a un bajo precio de hecho también pueden encontrar tarjetas para jugar en línea en dichas consolas en mi canal van a encontrar un vídeo tutorial explicándoles más acerca de la tienda me ayudan muchísimo que cada vez que vayan a comprar usen mi link el cual van a encontrar en la primera línea de la descripción o en el comentario fijado ya que con esto apoyan el canal y también ahorran en la compra de sus videojuegos dicho esto entro vídeo iniciamos con los requisitos necesitamos tener la versión 1.45 del juego al momento de grabar este vídeo en steam la versión más actual es la 1.45.3.1s como segundo requisito necesitamos tener los dlc de expansión de mapa cuáles aquí te los menciono colorado oregón arizona aydaho nuevo méxico washington y utah por el momento wyoming y montana no son requeridos otra cosa amigos de preferencia que los dlc sean comprados en steam un instant gaming ya que los que descargan de internet a veces funcionan pero en muchas ocasiones causan conflicto si tú instalas el mapa y te aparece incompatibilidad aunque tengas el 1.45 esto le ocasiona la falta de los dlc bien amigos otra cosa que les quiero comentar ahorita los dlc en steam están en oferta aprovechen amigos porque estas ofertas están muy buenas así que aprovechen para que no tengan problemas con los mods de mapas ahora pasamos a la descarga de los mods a utilizar vamos a ir a la página de team reforma en la descripción van a tener el link vamos a bajar amigos y tenemos que fijarnos que diga versión 1.45 porque amigos porque cuando actualizan el juego team reforma borra las versiones anteriores y deja las versiones actuales si tú estás viendo este vídeo meses después y a lo mejor ya no está la versión 1.45 en el american track simulator pero tú todavía sigues en esa versión y quieres descargar el mapa no va a ser compatible por lo cual verifica que sea la versión 1.45 ahorita amigos al momento de grabar el vídeo la versión más actual del mapa en la 1.45 es la 2.3.6 esta es la que vamos a descargar para descargarlo damos clic aquí amigos en la imagen nos va a enviar a esta página amigos aquí anteriormente teníamos que registrarnos para poder descargar los archivos ahorita veo que ya no es necesario sin embargo les voy a dejar en la descripción los datos de mi cuenta que hice para ustedes por si les pide registrarse aunque ya no lo pide amigos así que simplemente damos clic en este botoncito rojo que dice descargar esperamos un momento y inicia la descarga cerramos aquí amigos vamos a bajar y vamos a descargar el mega resource 2.3.6 aquí también aplica lo de fijarse amigos que sea para la versión 1.45 simplemente damos clic en la imagen nos envía a este servidor donde ya hemos descargado algunos mods aquí amigos vamos a bajar y damos clic en este botoncito naranja en algunas ocasiones se va a abrir una pestaña nueva con publicidad simplemente la cerramos esperamos a que termine el conteo como ven ya terminó el conteo amigos aquí vamos a bajar de nuevo y damos clic nuevamente en el botoncito naranja esperamos un momento y como pueden ver inicia la descarga vamos a cerrar aquí amigos y por parte de la página de team reforma son los dos únicos archivos que vamos a necesitar por el momento ahora estoy en mi página aquí subí el mapa de team reforma porque lo subí aquí amigos si ya está en la página de team reforma bien como les comenté al inicio cuando actualizan el juego team reforma quita todos los mods de versiones anteriores y coloca los nuevos entonces qué pasa si tú estás viendo este vídeo meses después cuando ya no está la versión del 1.45 en la página de team reforma ya no vas a encontrar los links entonces por eso te dejo esta opción como primera opción entren a la página de team reforma porque ahí están los archivos más actuales ahora si ya no encuentran la versión 1.45 entren a mi página en la descripción van a tener el link aquí les estoy dejando el mapa mega resource y también les voy a dejar amigos el mapa satelital que siempre me gusta utilizar no es necesario no es obligatorio descargarlo el mapa de méxico funciona perfectamente sin el mapa satelital sin embargo como ya lo comenté a mí me gusta para descargarlo van a dar clic aquí amigos donde dice descargar nos va a enviar a este servidor donde ya descargamos el mega resource así que tienen que hacer los mismos pasos cerramos aquí amigos y el proceso de descarga para reforma 2.3.6 y mega resource es exactamente el mismo que hicimos para mapa satelital descargado los mods vamos a tener tres archivos y ojo amigos yo tengo tres archivos porque descargue el mapa satelital si no lo descargas sólo vas a tener dos bien amigos el mega resource ya viene en terminación sss tal cual lo descargamos lo vamos a ocupar sin embargo lo que es mapa satelital y el mapa de team reforma 2.3.6 están comprimidos vamos a seleccionarlo y vamos a descomprimir los para ello recuerden que necesitan un programa para descomprimir archivos yo utilizo winrar los seleccionamos clic derecho extraer aquí vamos a esperar a que termine el proceso y si les sale esto amigos decimos sí a todos una vez que se descomprime los archivos vamos a eliminar los archivos comprimidos que ya están seleccionados adiós amigos se van también eliminamos el archivo de texto se va nos quedamos con tres archivos en terminación sss lo seleccionamos clic derecho cortar nos vamos a la carpeta documentos american track simulator carpeta mod y pegamos amigos en este caso me pide reemplazarlos porque ya los tengo ustedes sólo pegan y nos vamos al juego dentro del lanzador del juego elegimos un perfil para poder instalar este mapa pueden utilizar el perfil que tenían en 1.44 para el mapa de méxico si amigos sin embargo si les da problemas lo mejor es utilizar un perfil nuevo yo voy a utilizar amigos el perfil del mapa de méxico que tenía yo en la 1.44 ya lo seleccione ahora damos clic en gestor de mods y aquí vamos a activar los mods en el siguiente orden mira amigos primero voy a activar el mapa satelital damos doble clic y va hasta abajo luego amigos vamos a activar el root advisor siempre el root advisor tiene que ir abajito del mapa satelital amigos siempre de lo contrario pueden tener problemas perfecto aquí lo dejamos luego amigos vamos a activar mega resource vamos a ver aquí está doble clic y va abajo amigos y por último el mapa de méxico doble clic y lo activamos abajo de abajo hacia arriba va a quedar mapa de méxico mega resource root advisor y mapa satelital si se preguntan de dónde pueden descargar este mod lo voy a subir próximamente al canal aunque amigos si ustedes siguen mis convoys ahí tienen el link para que lo puedan descargar desde la workshop bien hecho esto confirman los cambios y continuamos con la partida ya me cargó el perfil amigos ahora vamos a ir al mapa del mundo y aquí tenemos el mapa de méxico y de fondo el mapa satelital algo importante es que el mapa satelital lo recomiendo solo en modo offline si van a jugar en convoy no recomiendo que usen el mapa satelital porque no van a ver a los integrantes del convoy es el único detalle amigos pero en modo offline funciona perfectamente me gusta como se ve por eso siempre lo instalo bien amigos si nos acercamos no hay ningún problema no crashea no pasa absolutamente nada este si vamos para acá amigos van a ver un pequeño desfase entre el mapa y el mapa satelital esto es visual amigos si ustedes van a esta zona no van a encontrar la carretera dentro del agua sólo es visual funciona perfectamente sin ningún tipo de problema miren amigos aquí estoy en tepic y aquí tenemos el oxo aquí estamos vamos a buscar un pequeño refresco porque pues bueno amigos para refrescarnos un rato y estamos con la grúa que utilizamos en el convoy pasado y ya la tienen en canal para que la descarguen de mi parte amigos sería todo espero que este vídeo les haya gustado sobre todo que les sirva si fue así amigos ya se la saben like suscríbanse activen las campanitas porque eso me ayuda muchísimo también amigos compartan el vídeo compartan el canal para seguir creciendo muchísimas gracias a todos y en especial a mis bellos y hermosos colaboradores de canal muchísimas gracias yo les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós